De malos tragos ya tu sabes por esas relaciones ya yo pasé Estoy pensando en un mar igual que ayer Dígate y llévate por él, va a ver Si temo no hay pasada bien, no pa' volar toda la noche Esta es para ti, pa' narrar estas canciones que te gustan oír Llenamos los vacíos, no merecemos vivir La renteamos y la llevamos, tú vas a concebir Que esta es para ti, solo para ti Esta aburrida de pensar en el mismo loco y en su fechoría Ella ahora sale en la disco con sus amigas El único que va en esa parrandea, la vez a cambiar al de la casa Ahora una fuerza que no pueda rechazar No será el Romeo ni tu Julieta Eso es de romance, eso lo daña Tu impusiste cero y de poco Pum, pum, falda con pantalón Entonces, pam, pam, quedé hipnotizado y dale Pum, pum, falda con pantalón Esa es la clave, lady, déjala este padre Quiero las cuatro y terminamos en tu cuarto bebiendo lo que quedó Rápido sucedió, nadie se enteró Nice Esta es para ti Pa' narrar estas canciones que te gustan oír Llenamos lo vacío, no vencemos vivir La rendeamos y la llevamos, tú vas a concebir Que esto es para ti Solo para ti En el cual a lo mejor es la salvación de acordarse del weón Baby, entiendo, yo empatizo, estoy olvidando todo La tensión entre tú y yo, estamos claros, pero tenemos miedo Tenemos que dejarlo, empezar a disfrutarlo Muevo el cuerpo otra vez, quitamos la mente, baby, tenemos pebre Enferno de placer, solo por el rato que, no importa que después Cansado de mi ex, no sé que tú también, un vaso seco fue Quitamos el estrés, vamos a pasarlo bien, rompiendo la noche Nadie sucedió, nadie se enteró Nice Esta es para ti Pa' narrar estas canciones que te gustan oír Llenamos lo vacío, no vencemos vivir La rendeamos y la llevamos, tú vas a concebir Que esto es para ti Solo para ti Lo vacío, no vencemos Yeah, 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 yeah